hola como están mis queridos amigos y bienvenidos bueno pues quiero darles una noticia está en home bundle una súper promoción de el juego de europa universalist 4 y ahora sí que 17 dlc tenemos esta promoción que va a durar solamente 13 días que por un dólar puedes tener lo que es el juego base que vale alrededor de pues ahora sí que 333 personas steam por sólo 20 pesos puedes tener el juego base 1 2 3 3 dlc tiene lo que es el arte de la guerra el red republica y el world of nations por sólo 20 pesos estás hablando de que algo así que pues más de que se puede decir 400 pesos te ahorras y por sólo 20 pesos lo puedes comprar o según tu moneda vienen aquí unas expansiones cosméticas pero pues bueno está interesante después de ahí sigue este que por sólo 8 dólares con 76 centavos tienes el right of men el mare nostrum el cossacks el common sense y el dorado o sea con 8 dólares tienes para una partida pues ahora sí que decente porque estamos hablando de que viene el common sense que es uno muy muy innovador tienes el ride of man el mare nostrum y los cossacks y el dorado para que puedas hacer ahora sí que las colonias y hay uno más que es el último por 17 dólares o más te dan pues ahora sí que el golden century el dharma el rule británia que era lo que quiero o civilización film y mandato del cielo por sólo 17 dólares que serían menos de 400 pesos estarías teniendo 17 dlc solamente no viene creo que el de conquista del paraíso pero pues ya con estos dlc es creo que conquista el paraíso pues no tiene caso de que lo tengas cada dlc anda como en 150 pesos mexicanos aproximadamente ahora esto se viene para apoyar a la a lo que es la fundación de la wwf que es una fundación que cuida de los animales y aquí en fondo en como mundo pues una parte de lo que tú vayas a donar pues obviamente se va a ir directamente a esa fundación entonces estamos viendo aquí que se han vendido siete mil doscientos siete juegos paquetes y han recaudado mucho dinero entonces yo no mal le recuerdo que si ustedes quieren jugar con nosotros esta es la oportunidad con sólo un dólar puedes jugar con nosotros porque acuérdate que este juego no necesariamente necesitas tener todos los dlc para que puedas jugar conmigo o puedas jugar multiplayer solamente con tener el juego base y que la persona que lo hoste pues tenga también lo que es todos los dlc con eso va a tener no entonces como yo tengo todos los dlc podemos armar una mp muy muy interesante de europa universidades 4 de hecho varios miembros de ahí de mi disco pues ya lo van a comprar ahora yo lo que quiero hacer aquí es un sorteo para mi comunidad en el cual pues voy a sortear una copia de europa universidades 4 quiero ver quiero sortear lo que es una copia no me animo si es pues esto o nos animamos ya de una vez para que esa persona tenga todos los dlc es ya depende de ustedes y a ver cuántas personas de aquí quieren participar así que comenta comenta en este vídeo si quieres participar en lo que es este sorteo de europa universidades 4 dependiendo de la de lo que es la aceptación pues le vamos a dar como quiera tenemos 13 días para poder definir al ganador así que suscríbete participa en el disco unete a los directos activa las notificaciones y comenta abajo que lo quieres que quieres participar para ganarte lo que son estos juegos como quiera hace unos días ya regalamos el trópico 6 así que pues bueno acuérdate de darle like suscribirte y nos vemos en la próxima